Nos preocupó todo, un Consejo Deliberante que lamentablemente se tiñó de insultos, de gritos para los concejales cuando querían hablar, de falta de respeto para nuestras concejalas con gritos machistas, pero lo que más nos preocupa es el fondo. Una vez más, no se hace encargo de lo que está pasando en Pilar y realmente nosotros teníamos una postura muy clara, hay una sesión que es nula, que no estaba el Consejo Deliberante en condiciones de sancionar. Vemos que además, con esta decisión que no entendemos qué es lo que festejan, se están endeudando las próximas generaciones de los pilarenses, cuando vemos que se toman la decisión de una deuda, cuando se toma la decisión de aumentar de las tarifas a los pilarenses y se festeja como si fuese un partido de fútbol, creemos cada vez más convencidos de que tenemos que estar del lado de la responsabilidad. Y hoy lo que vimos es un oficialismo que no entiende que tomar deuda de estas características para todos los pilarenses va a ser muy difícil de afrontar y realmente nos preocupa lo que pasó hoy en el Consejo Deliberante. ¿Cómo ven los otros bloques opositores? Algunos hasta votaron positivos y otros se obtuvieron. Cada uno tiene la responsabilidad y la representación que entiende y le corresponde. Nosotros somos muy respetuosos de la democracia, entendemos que cada uno está en el Consejo Deliberante por la votación del pueblo y tendrán los motivos y los fundamentos para haber votado de esa manera. Si estamos convencidos de la decisión que tomamos nosotros, endeudar a Pilar a tasa variable por los próximos 15 años y poniendo como garantía la coparticipación es endeudar el futuro de muchísimos pilarenses.